No echa pa' acá lo que va a pasar Vamos pa' la verbena Rumba, rumba, rumbela Vamos pa' la verbena Rumba, rumba, rumbela Rumba, 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 rumba Rumba, 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 rumba Rumba, 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 rumba Rumba, 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 rumba Rumba, 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 rumba Strangers in the night Making shadows on the wall Creatures in the wild Aren't we all? So come on I kinda like The way you roll Don't wanna take my time I wanna chase the lightning Electrify Electrify I'm like I'm going to be the only one I can't get your heart I'm like ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Comienza el partido! Rodríguez. Ramos. ¡Epa! Saca lujos con el taco. Paredes. Lleva la pelota a zona de peligro. Lo ha parado en seco. Pésimo servicio. Balón en elevación. ¡Se puede perder al frente! Buena tapada del arquero. La hace ver sin problema. Un córner para prolongar el ataque. Metiendo la mano. ¡Penal! No hay duda alguna. El árbitro no lo duda. Es penal. Ya ha marcado el manchón. No hay duda Mario. Y lo pintó bien. Lo pintó bien. Estaba muy cerca de la jugada. Podría marcar la diferencia en el partido. ¡Gol! 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 ¡Lo hizo desde el punto penal! Han aprovechado muy bien su opción desde el manchón penal. En un penal, hay un 50 y 50, ¿no? Esta vez ganó el 50 de que patea. Arranca nuevamente el partido, 1 a 0. Esa pelota regresa. Buena acción. Partió demasiado rápido, ha quedado en posición adelantada. Hay bandera levantada, Mario. Me parece que habrá discusión también. Habrá que hacer como el basque. Hay que ver la repetición porque a mí me pareció que no estaba. Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. Ha tocado bien la pelota para afuera. Mal centro que permite el anticipo defensivo. Messi. Se están adueñando de la redonda. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. Silva. Se acerca y crea peligro. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Se ha jugado mucho en la entrada. El balón sale disparado. Ramos. Messi. Muy bueno el robo de la pelota. Enorme la recuperación del balón. Le quiere pegar al arco. Enorme el disparo. ¿Me explicas a dónde le quisiste pegar? Sí. Digo, explica, porque no se entiende que alguien le pegue tan feo. Paredes. Ramos. Aquí puede haber una oportunidad. ¿Cómo se pasa la pelota? Le va a pegar. Falló. No lo puedo creer. Se le acaba de escapar la posibilidad del gol. Mala la entrega del balón. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Y le va a pegar. Este portero que lo hace ver todo fácil. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Paredes. Gallardo. Paseo horrible. Así mucho más fácil que le quede la pelota. Messi. ¡Epa! Saca lujos con el taco. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Bien. Arquero sin dar rebote. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella? Messi. Ha metido la pelota en profundidad. Le pegó un zapatazo. Gol. Gol. Han empatado las cosas ahora, pero no es suficiente, Marito. Necesitan ganar para ascender. Yo creo que ahora están un poquito más cerca. Ahora no habían tenido un buen partido. Logran empatarlo. Y ahora queda lo más difícil. Vamos. Baja la pelota de cabeza. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Ramos. Ramos. Se jugarán tres minutos más en este partido. Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada. En ataque no hay profundidad. Silva. No lo deja pasar. Se... Ah. E. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Y a quedarse con el balón. Y a quedarse con el balón. Rooney. Se acerca a zona de ataque. ¡Buen disparo! Hasta parece fácil con un arquero así. ¡Qué buena estajada! Y al contrario, no se va por delante en el marcador. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hace? Ya tiene la pelota que nos quima. Ramos. Messi. Y saca la pelota hasta el otro costado. Pudo hacer mucho más. Ahí se queda con la pelota a ver si puede hacer algo con ella. Le pegó un bombazo. Una muy buena estajada. Solo le queda el arquero. Y así le pega la pelota. Ha fallado lo que era la ventaja. De aquel más 30 minutos le queda en el partido. Era falta, pero el árbitro lo dejó seguir. Fenomenal. Le saca la pelota que sigue libre. Rooney. Lo más probable es que le saque tarjeta amarilla. Y es amonestado por esa falta. ¡Epa! ¡Este es buena! Y el traslado que quede con rival. Esto es un espectáculo. Mueven el balón. Lo están meciendo. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. Pase horrible. Así mucho más fácil que le quede la pelota. ¡Le va a pegar! Es buena en la atajada. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Solo 20 minutos le está quedando este partido. Aquí puede haber una oportunidad. Posición adelantada. Y ahí vemos los porcentajes de posesión de pelota. Vaya parejito que han estado en todo. Y el portero tendrá la posibilidad de sacarla desde el fondo. Gallardo. Gallardo. Messi. ¡Ay! Falta, pero la deja seguir. Así porque protesta el árbitro. Ha dicho, tiro libre, que se aleje y sigue el juego. Pico. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Ha pegado la pelota en un defensor. Será córner. Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas. Pésimo servicio. Costa. Brillante atajada del arquero por ese cabezazo. Sí, más que un cabezazo parece que le hubieran tirado un penal por la fuerza que tenía. Pero estaba muy bien el arquero parado. ¿Qué concentración tiene este arquero hoy en día? Entra el jugador y quizá tenga una. Ahí está la pelota de cualquiera. ¿Cómo van tocando el balón? Se junta el gol. Se junta el gol. ¡Enorme el disparo! Esa pelota rebota en el defensa. Una preguntita. ¿Le sacarán provecho a este córner? Le ha pegado un sopa tos. Busca compañía. Era bueno, pero para la siguiente que encuentre un compañero y sería mejor, ¿no? Pierde el control del balón. Muy cerca del córner habrá saque de manos. Silva. ¡Ruby! Ha tenido la oportunidad de cambiar el rumbo del partido. La diferencia ha sido muy poco. La diferencia ha sido muy poco, pero la confianza que ha tenido para pegarle es más que suficiente como para felicitarlo. A que no lo vaya a terminar nadie. Ahora mismo no lo vayan a terminar, que están quedando cinco minutos. Messi. ¡Entra en zona de peligro! Último minuto y como en el patio del colegio, gol gana. Muy buena pelota, la devolución espectacular. ¡Le está mandando al área! Esa pelota es para el defensa. Silva. Se la han robado fácil. Messi. Una oportunidad tardía en este tiro libre. Todavía le están quedando cuatro minutos para hacer algo en este partido. No se están comiendo las uñas, se están comiendo. ¡Ahí está para hacerlo! ¡Y allá el poste! Epa, saca lujos con el taco. Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. Rooney. Esta puede ser la jugada. ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!